Bueno, vais a tener una muy buena sorpresa y es que voy a ser mucho más breve de lo previsto porque nos habíamos cruzado los mails de lo que íbamos a tratar y yo mandé una lista y resulta que esa lista ha sido en parte cumplida por Pablo, que sin duda lo ha contado mucho mejor que lo iba a contar yo, con lo cual queda dicho y hecho. Bueno, mirad, a mí cuando trato este tema me resulta, se me ponen los pelos de punta. Yo hice el Erasmus en Alemania cuando tenía vuestra edad, había estado una temporada larga yendo a Estados Unidos y consideraba que el inglés estaba suficientemente bien tratado y por aquello de ser rebelde, porque el mundo me ha hecho así, decidí en vez de aprender francés, que era lo normal, pues aprender alemán por llevarle a la contraria a mi madre, que era profesora de francés y estuve durante mucho tiempo estudiando alemán por entretenerme, porque me divertía. Y llegó el momento, yo no lo hice con ninguna voluntad de rentabilidad, sino que simplemente me apetecía aprender otro idioma. Y llegó el momento en la carrera, fue el primer año que se hizo el Erasmus, el intercambio Erasmus en la carrera de arquitectura, y yo pedí Alemania, con la fortuna de que como nadie sabe alemán, pues dije, pues oye, la plaza para mí, ¿no? Y el profesor me dijo, pues tú sabes alemán, y yo digo, pues hazme la prueba si quieres. Y entonces, claro, digo, pues te lo doy, ¿no? Porque yo tampoco soy alemán, por lo cual, con un poco de cara dura, me fui para allá. Y tuve la fortuna que al lado de mi casa había un edificio muy bonito, todos los días pasaba por delante de él, yendo a la universidad, y un día me paré y llamé al timbre, oiga, pues esto, ah, pues somos un estudio de arquitectura. Y dije, ¿qué me dice usted? Pues yo soy la persona que venían ustedes buscando. Y me dice, pero no estamos buscando a nadie. Y digo, usted no lo sabía, pero a partir de hoy sí. Yo quiero trabajar con usted. Y me dijo, bueno, pues es que no tenemos trabajo, pues vente, no sé, dentro de un tiempo. Y bueno, bueno, pues muy bien, dentro de un tiempo. Y el día siguiente volví. Hola, que ya estoy aquí, ya ha pasado un tiempo. Y dije, bueno, eres muy pesado, ¿no? Y dije, bueno, sí. Y dije, bueno, pues quédate, venga. Me pusieron a mesa y me puse a trabajar, ¿no? Y tuve la fortuna nuevamente de que el contable de la casa del estudio de arquitectura había sido soldado de las SS. Y entonces todos los días, por la tarde, cuando acabábamos, el arquitecto con el que trabajaba se llamaba Lothar Vilius. Además, estábamos trabajando en una… ya había sido la reunificación un año antes. Y entonces empezó a trabajar a lo bestia en rehabilitación o en recomponer algunas de las ciudades de la antigua Alemania democrática. Y entonces el trabajo que tenían en encomenda, a ver, a mí nos ha tocado la ciudad de Gustrow y tenemos que irnos para allá, hacer un levantamiento de las fachadas de los edificios principales, de la calle fundamental de la ciudad y no sé qué, y vamos a renovarlo. Bueno, pues todos los días la mujer del buen Lothar Vilius se venía con un trozo de sandía y unas tónicas, y no me digáis por qué la mezcla, pero es lo que traía, y entonces nos quedábamos un buen rato a charlar, ¿no? Y yo tuve la oportunidad durante casi dos meses de quedarme a charlar con este buen hombre que era soldado de las SS. Entonces yo miraba a mi alrededor y no me puede estar pasando a mí esto, esto es como una gozada que alguien me ha regalado, no sé por qué, el poder estar hablando con un tipo que había estado en el ejército nazi, que había estado en la parte de los muy malos, ¿no? Y verle, y además era un hombre entrañable, era un abuelete, muy majete, y yo tenía conversaciones con él muy profundas de la mar y de los peces, ¿no? Y siempre me salía la cosa del juicio, ¿no? Y usted, ¿por qué ha sido tan malo? Pero nunca me salía, no era capaz de preguntarle, ¿y usted por qué ha hecho esto? Aunque le decía, bueno, ¿y cómo le parece lo de matar a la gente? Porque no, como gila, ¿no? Aquí parece que alguien ha matado a alguien. Y fue, la verdad, es que muy bonito. De aquel entonces me entró la obsesión por visitar campos de concentración, y entonces a cada ciudad que iba visitaba su campo de concentración, he estado en 5 o 6, el último con el padre Florencio, que no había estado en Auschwitz, que vosotros has visitado, ¿no? Si no, o no, a unos. Bueno, pues me entró esto, ¿no? Y una especie de obsesión. Y claro, el poder hablar con este hombre en su idioma, que esto es como los puristas de aquí de la casa, que te dicen, hombre, si quieres leer a Platón, tiene que ser en griego. Y pues no me da tiempo, fíjate, si o me lo traducen o no me pongo en aprender griego para poder leer a Platón y entender lo que quería decir, con la semántica de cada palabra. Y luego decir, no, aquí quiso decir, porque tú no lo sabes leer. Bueno, pues esa es mi primera cosa que me pone los pelos de punto, y cuando me acerco a esto, digo, pues yo he estado trabajando para un nazi. Me confieso, pongo aquí el cartelito de ese bebedor, ¿no? Y pues yo he estado trabajando para un nazi. Y esto me cambió mi perspectiva, porque tendemos a pensar que tontos fueron. ¿Cómo no se dieron cuenta? Pero si está más claro que el agua, que Hitler era malo. Tontos del culo, que no lo veis, ¿no? ¿No os dais cuenta que es muy malo? ¿Y cómo es posible que un país que era el más cultivado probablemente del mundo en aquel tiempo y si no el más, uno de los más, toda la población cayera en manos de este lenguaje aparentemente tontorrón y facilote, ¿no? De, es que el judío es malo y nosotros nos han hecho la kuski y por culpa de ellos estamos fatales los alemanes, ¿no? Bueno, esto lo digo porque a mí me desmontó mi visión prejuiciosa, que la suelo tener de casi todas las cosas, pero en esto muy especial porque parece muy sencillo. Entonces, lo que yo me preguntaba es, ¿y cuando un pueblo se equivoca en masa, quién le saca de su horror? ¿Cuándo de repente todos estamos convencidos de que esto es lo que tiene que pasar? ¿Quién de dentro del grupo levanta la mano y dice, ¿no le estaremos haciendo mal? ¿O es necesario que vengan y te bombardeen? ¿O es necesario que venga otro país, te invada, te destruya todos tus ejércitos y decida, usted se está confundiendo? ¿Cómo se llega al error comunitario? ¿Y quién saca a la gente de ese error comunitario? ¿Quién tiene el valor, el coraje para hacer que eso se invierta? Es más, ¿estamos confundiéndonos en algo hoy en día? ¿Está pasando algo en nuestro entorno? Parece que el entorno está chungo, ¿no? Parece que lo estamos haciendo mal, parece que Europa está revuelta, parece que el avispero islámico está fastidiado. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque dentro de 50 años tus nietos te dirán, pero abuela, ¿no te diste cuenta? Hija, era evidente, ¿no? ¿Y hoy quién se da cuenta? ¿Y entonces quién se dio cuenta? Bueno, pues, hace dos días estaba en Berlín, precisamente, y he ido a una, a ver el Humboldt Box, que es una cosa que tienen puesto delante del Altes Museum, y me encontré con esta postal, que os la traigo, ¿no? Que me parece estupenda. Los alemanes necesitan para cada estupidez 200 años, 100 para acometerla y 100 para darse cuenta. Y la tienen puesta con un par dentro del Humboldt Box, ¿no? Y me compré tres o cuatro, y, bueno, y esto lo está dicho por un alemán, ¿eh? Este tipo, Alexander von Humboldt, es alemán, es humanista, es un tipo cultivado, y de repente decide que a los alemanes nos pasa esto, ¿no? Oye, que es que somos lentos para darnos cuenta de las cosas, y cuando ya está muy torcido, muy torcido, y cuando todo el mundo se ha dado cuenta, entonces vamos y caemos. Bueno, pues, yo me he permitido mirarme alrededor, hoy vengo con un par de triples, igual salgo a gorrazos, es muy posible, digo, ya que no puedo aportar la cultura, pues ya la ha aportado mi buen amigo Pablo, pues voy a ver si os provoco, ¿no? Yo soy provocador de naturaleza, bien lo sabe la gente de esta sala. Entonces, ¿cuáles fueran los objetivos del nazismo? Oye, pues queremos crear una identidad propia, Alemania es tachazisco, tenemos que buscar a quién nos cargamos, el chivo expiatorio del que nos hablaba el otro día Ángel Barahona, ¿no? Necesitamos detectar ese enemigo externo, el distinto, aquel que no es como nosotros, sobre el que podemos vertir nuestra ira, tenemos que identificarle claramente, y tenemos que poder definirlo para que le reconozcamos. O sea, que cuando se nos cruce por la calle, tú eres de los malos, ¿no? Y además tenemos que generar conciencia de grupo, unitario, sin individualidades, porque somos un común, somos una manada, o somos un enjambre, o somos algo en el que cuando nos miramos nos reconocemos, y el que pasa y no es del grupo, también le reconocemos para estirparlo. Bueno, pues si esto es así, me iba a centrar en tres cosas que me saltaré, pues son las que ha desarrollado muy bien Pablo, y me centraré en otras cosas, ir improvisando, os pido disculpas. Mira, la primera cosa es leer y escribir al dictado, esto es muy sospechoso, ¿no? Si alguien te viene y te dice, a partir de mañana quema los libros, que es la foto que nos ha enseñado antes Pablo, no sospecharíamos, ¿y por qué tengo que quemar los libros? ¿Qué hay que no pueda leer? A mí me da la gana leer y punto. Esto sería en regímenes, y aquí me gustaría que el esfuerzo que hagamos sea ir viendo qué está pasando a nuestro alrededor que se parezca a esto, ¿hay algo que se parezca a esto? A lo mejor la cultura en aquel momento venía del libro, única y exclusivamente, el otro día me pasó una cosa buenísima en clase, nos vamos a pasar mañana a Mallorca con los alumnos a ver unos edificios, y yo les he dado a cada uno un edificio para que lo estudien, y me viene una en clase y me dice, joder, qué fuerte, no está ni en Wikipedia. Y le digo, ¿ya has probado los libros? Y dice, pero si no está en Wikipedia, ¿cómo va a estar en los libros? Y yo, es que hay muchas cosas que están en los libros y no están en Wikipedia. Fui escribiendo la conversación, cada cosa que decía era más fuerte que la anterior, y le diga, ¿me dejas que lo suba como un post en Facebook? Y dice, bueno, espérate que acabe el curso, ¿no? Entonces lo tengo escrito en mis notas de este curso de primero, ¿no? Bueno, entonces, si alguien te dijera, no mires la red, no enciendas Google, no sospecharías, no entres en esta página, lo primero que hacemos es entrar, ¿no? Esto es como, no puedes mirar detrás de la puerta, espérate, pídate de casa, que lo primero que voy a hacer es mirar detrás de la puerta. ¿Y alguien nos está diciendo esto? ¿En qué regímenes no hay acceso libre a Internet? Porque los hay, ¿no? Nos queman tus libros, pero no te voy a dar acceso a las redes. Y la siguiente cosa, llegamos aquí, quemamos los libros, nos deshacemos de ellos, y la gente alegremente dice, es verdad, si estábamos contaminados, ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes, no? Todo lo que nos dicen es mierda. La siguiente cosa es, oye, aquí tenemos los estilos de escritura, oye, alguien va y te prohíbe un estilo de escritura, como nos ha contado Pablo. Y te dice, no, no, pero vosotros cuando hacéis un trabajo en Internet, alguien nos ha dicho que no utilices el Arial, que a partir de ahora está prohibido el Arial. ¿Te imaginas que un profesor te dijera, por favor, ni se te ocurra el Arial, que me sienta fatal, se me carga muchísimo el bazo. No sería sospechoso o que te obligara, oye, a mí, por favor, o me lo haces todo en romance 10 puntos o no te lo corrijo, porque esto es lo canónico. Bueno, algunos os estaréis diciendo, pero sí os lo dicen, ¿no? Sospechad de vuestros profesores, son unos nazis. ¿Veis? Está metido por todas partes. Me alegra que ya vayáis reconociendo puntos de conexión con la realidad, porque a esto venía yo, a levantaros en armas contra vuestros profesores nazis, que están por todas partes. Espero que ninguno esté sentado aquí y me guarde rencor. Pepe Lu, te estás poniendo rojo. Bueno, pues seguimos ahí jugando con estos estilos de letra, seguimos viendo que nos encanta jugar a ser góticos. Por cierto, las hijas de Zapatero eran góticas, sabéis que es gótico, no es lo que venía después del románico, sino que gótico, los que se visten de góticos, es porque viene de Gotham City, de Batman, ¿no? Esto, sois conscientes del asunto. Vale, lo digo para aviso navegante, estoy aportando el punto de cultura del momento. Bueno, Juden sind unerwust, no queremos a los judíos piraros y además te lo he puesto en la letra que puedes entender, en la buena, la del régimen, ¿vale? Y de repente cambiamos y entramos en este otro tipo de letra en el que las cosas empiezan a ser de otra forma, no me meten en la futura, que también es un tipo de letra que va aparejado a, vamos a jugar con círculos, con cuadrados, empiezan a trabajar con el mundo del diseño. Bueno, ¿tú te imaginas que si esto estuviera sucediendo algo, que se generase identidad a partir de una tipografía? Pues aquí viene mi primer triple, si voy a salir a gorrazos, que sea ahora. ¿Os suena esto? ¿De algo? ¿Esta tipografía se utiliza en un solo sitio? ¿Alguno la tenéis en ordenador? ¿No? ¿Y la reconocemos como de algún lugar? ¿Y esto es porque es cultural o esto es porque genera pertenencia a un sitio? Bueno, pasado el primer triple, este es el segundo triple, 143 multas por no rotular en catalán entre 2013 y 2005. Y si me da la gana y quiero que mi centro se llame Kodak, que no es ninguna palabra de nada, o si quiero que se llame Eat and Fast, ¿no? Que es en inglés, no, no puedes, porque lo tienes que hacer en el idioma que yo te digo. Esto, independientemente de que se pueda fomentar algún tipo de cosa, lo que está siendo es una intervención nazi sobre la forma en la que tú te comunicas. ¿O no? Claro, puesto al lado del otro, a lo mejor queda un poco heavy. Y dices, pero esto tampoco es para tanto, ¿no? Si ya al final, no, pero es que esto está pasando. Bueno, he salvado los primeros dos triples, luego acerto collejas. La otra es la de vestir a la moda y esta es la moda, la del grupo. Esto es el mundo es complicado y se vive mejor o se respira mejor o se sobrevive mejor en manada. Y para estar vestido a la manada, cuando contemplamos un soldado, esto es un tema de arquitectura, se puede contemplar su belleza, la belleza en su rostro, pero cuando contemplamos un ejército, el soldado ya solo importa si marcha al paso. Ya no nos importa si es guapo, si tiene espinillas, solamente vemos si levanta la pierna o no la levanta, porque ha pasado a ser parte de una tesela que hace un mosaico más grande. Y aquí solamente nos importa si el fusil está bien enfocado o no está bien enfocado, si la postura es la adecuada y si la sombra que arrojamos es la que tiene que arrojarse. Lo que se está haciendo con esto es diluir al hombre en el bulto, hacer que pase a ser parte de un engranaje y entonces ya no me importa tu nombre. Es más fácil que yo te mate si no sé cómo te llamas. De hecho, en la cadena de asesinato en la que se producía esto, ningún soldado estaba desde el inicio hasta el final. Uno los cogía y los metía en el tren. Otro los transportaba en el tren. Otro les cogía la ropa. Otro no sé cuánto y el judío era el que los metía en la cámara de gas. Porque era insoportable para los propios soldados alemanes ver que eso se estuviera haciendo y no se aguantaba y decidieron vamos a hacerlo como ocurría en el camino de la ida a Machu Picchu que nadie sabía todo el camino y era una carrera de relevos. Cada uno sabía un trocito del camino para que se mantuviera secreto. En esta interpretación del hombre como mosaico lo que empieza a ser muy relevante es que las formaciones pasan a ser lo importante de nuestra cultura. Si a ti te duele la cabeza o no te duele la cabeza más te vale que no sea hasta ahora. Y si te vas a desmayarte es sujeto. Porque el hombre pasa a ser una pieza de un mosaico o podemos jugar con él. Más grande o más pequeño. Pero ya somos nosotros los que decidimos cómo se coloca y dónde se coloca. Y empiezan a haber estas manifestaciones de grandiosidad donde el único que verdaderamente se desplaza entre las piezas del mosaico es el líder. Que no se llama Dios pues porque no le da apuro. Porque sabe que se va a morir como todos pero si no lo diría. Y tenemos este punto que además es tan cinematográfico porque acaba siendo bueno no solamente es tan cinematográfico esto me lo saltaré lo de Lugobos con todos los aperos. Aquí tenéis a Albert Speer recortando silueta. Pero ciertamente aquí hay una cosa que decía antes Pablo y que a mí no me da vergüenza reconocer. Yo en una de las obras que tuve a la de la Casa Encendida en el centro de Madrid tenía un vigilante rumano y un día me vino y me dijo te voy a regalar una brújula nazi. Y dije ¿qué me dices? Y me enseñó una y la verdad es que era una preciosidad. Y le dije tío quiero una. Me pareció tan bonito que era un objeto casi casi como de culto y dices pero estoy rindiendo culto al demonio da igual era precioso. Entonces eran capaces de hacer que cualquier cosa fuera embaucadora. Entonces yo iba poco a poco conociendo o entendiendo por qué era difícil haber sido yo voy a ser el que levanta la mano y decir estáis todos confundidos. ¿No? Bueno. El diseño al servicio de cualquier causa. Aquí vemos como efectivamente Ferdinand Porsche pues le da igual te diseño un coche o te diseño lo que sea. O sea, he tenido esta semana otra polémica importante. Se me ha ocurrido colgar un post el mismo día que murió Zaha Hadid. ¿Conocéis a Zaha Hadid? ¿Alguno suena? ¿No? Bueno, yo había colgado el post hace un par de años y es que en las obras que se estaban haciendo para los mundiales de Qatar de 2020 había habido cerca de mil muertos en las obras. Y cuando le preguntaron a Zaha Hadid los periodistas oiga ¿y a usted qué le parece que se estén muriendo las personas en sus obras? Dijo este no es mi negociado esto pregúnteselo a quien sea yo no tengo nada que ver con ello. Y se me ocurrió decir esto porque es que además su jefe de estudio cuando le preguntaron en la Bienal de Venecia que era la arquitectura por la sociedad a este se le ocurrió decir que no entendía por qué estábamos tan obsesionados con la arquitectura políticamente correcta que lo importante es que nos dejen seguir haciendo nuestros experimentos y que basta ya de estar fastidiando porque la arquitectura no tiene que tener ningún tipo de responsabilidad social y yo me preguntaba para mis adentros ¿pero de verdad hay alguna profesión que no tenga responsabilidad social? ¿una sola? ¿decid una sola? ¿me da igual que sea haciendo el pan poniendo inyecciones o conduciendo un autobús? ¿es posible que alguien diga yo me dedico exclusivamente a hacer cosas que sean bonitas? claro mi reflexión en el Facebook era a una persona que no le importa que se mueren mil trabajadores en su obra ¿cuánto puedo pensar que le importa el confort de los que la van a evitar? ¿en qué escala está la vida frente al confort? ¿o cuánto puede importarle arruinar al tipo que lo está construyendo? si de verdad me importa un bledo que mil personas se mueren o esto no es de mi negociado hablo usted con el gobierno qatarí claro en España nosotros somos por ley responsables de lo que pasa en Qatar me da igual lo que pase o me da igual si eres responsable o no eres responsable pero hay una cosa que está por encima de lo que ocurra en la ley y es que todos tenemos un pepito grillo dentro de la cabeza que te dice me parece que no está muy bien que se te estén muriendo en la obra y algo tendrás que decir porque tú eres el que más manda en esa obra bueno pues a Porsche no le importa en un momento dado por lo mismo te hago un descapotable que te hago un tanque porque de hecho aquí tenéis al mismo Porsche haciendo los Panzer y de hecho durante mucho tiempo se alimentó la leyenda de que había un arma secreta la gran ventaja o la razón por la que Hitler durante tanto tiempo estuvo avanzando con apenas cero bajas es porque los tanques alemanes aguantaban los bombardeos de una manera prodigiosa cosa que los demás tanques no y ellos los reventaban de un solo pepinazo y los tanques alemanes aguantaban y estos tanques venían diseñados por Ferdinand Porsche entonces ese talento puesto al servicio de cualquier cosa puede ocurrir y probablemente si le preguntaban a Porsche y nos están preguntando que haga esto y estamos en guerra y los judíos son malísimos pues vamos a hacerlo y le tenéis nuevamente claro Albert Speer que era arquitecto cuando la guerra iba francamente mal le dijeron oye olvídate de hacer casita macho que vamos perdiendo la guerra ponte al frente del ministerio de armamento y duplicó en dos años la capacidad de producción de armamento del ejército nazi oye este es mi talento yo soy arquitecto yo sigo para organizar equipos y si usted me pide que le haga tanques se los hago lo que usted me pida pero es que estoy a la ciudad de Leonardo da Vinci es que Leonardo da Vinci se inventó una máquina para estar debajo del agua y respirar se inventó un tanque se inventó una serie de cosas porque es gente con talento gente con capacidad que también sois vosotros y que sois capaces de ponerlo al servicio de lo que quieras la primera pregunta es ¿para qué hacer las cosas? bueno aquí tenéis la exposición internacional de París del 36 siempre con esa estética grandilocuente que se parece el aguilucho del Rolls Roy sacado de contexto bueno y llegamos a la arquitectura donde lo que importa es que la puesta en escena sea importante esto es casi casi como un escenario de película y entonces aquí lo que nos vamos encontrando esto es la película de el triunfo de la voluntad que ciertamente es una obra de arte yo me la he visto dos o tres veces incluso me traduje los discursos porque era como para quedarse pillado y dices pero algunas veces decían cosas que tenían sentido y otras veces pero ¿cómo se la han podido tragar? o sea ¿cómo han podido escuchar a este tío decir estas cosas? pero es que eso nos está pasando hoy nos dicen algunas cosas que nos comemos dobladas pasamos algunas cosas por alto que dicen bueno qué más da ¿cómo que qué más da? pero tú has oído lo que acabas de decir vamos tan cinematográfica es que no sé si veis alguna similitud entre esto y esto pero vamos que he cogido directo es que os puedo decir que la guerra de las galaxias está entera y verdaderamente inspirada en las películas de Lenny Riefenstahl y os cogéis una y os cogéis la otra y veréis escenas calcadas de una a la otra bueno pues con esta vamos a ver si vemos un pelín yo no sé cómo voy de tiempo si esto va y engancha bien y si no engancha pues también bien esto es lo que se está vendiendo imaginaros un tiempo en el que la gente no tiene que comer en donde todo lo que está pasando es chungo en esta película lo que te van mostrando son cómo son las juventudes hitlerianas todos sonrientes todos aseados con el pelo corto bien vestidos sin una sola mancha en el traje y te van demostrando estas demostraciones de poder ¿no? o de todos a una que dices hombre estábamos chungos pero ahora ya no ¿no? después de esto algunos de los discursos que hace propio Hitler es hasta ahora estaba contemplado como de poca estofa el hacer trabajos manuales esto se ha acabado a partir de ahora todo el que quiera tener un trabajo intelectual primero tendrá que pasar por un trabajo manual porque estos trabajos manuales eran los que permitían tejer los uniformes fabricar los tanques hacer todas las labores que eran necesarias para ir preparando la guerra con lo cual se consiguió acabar con el paro de un día para el siguiente claro ves estas demostraciones y dices no me voy a estar confundiendo ¿cómo voy a llevar yo la contraria a esto? es que eran unos baños de multitudes descomunales vale bueno vamos a buscar si hay algunos parecidos razonables esto es el mismo despliegue que estábamos viendo lo de abajo es Kim Jong-un Corea del Norte ¿esto se parece en algo? ¿está pasando hoy en día? ¿está pasando hoy en día? esto es lo mismo y resulta que no nos llama la atención hay alguien que tiene armamento nuclear o que se dice que puede ocurrir y resulta que está haciendo las mismas demostraciones que estaba haciendo Hitler hace unos 50-60 años ¿no? ¿nos resulta familiar? a mí me resulta inquietante sobre todo ¿no? bueno a mí me parece que lo interesante de esto es que podamos ver cómo se establecen las relaciones con nuestro presente porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla y finalmente llegamos a Albert Speer Albert Speer era arquitecto además un grandísimo arquitecto de decir y Hitler deseaba haber sido arquitecto por eso hay infinidad de fotos en las que aparece Hitler con Speer ahora lo mostraré pero lo importante de esto es una de las cinco primeras preguntas que hay que hacerse para descubrir la buena arquitectura y la primera de ellas es si cumple el fin para el que fue creado y si el fin para el que fue creado de verdad tiene sentido claro hay gente que hace como en el caso de Zaha Hadid enormes mondongos que cuando has estado dentro dices ¿y esto exactamente para qué vale? es inhabitable es inconstruible es inmantenible y esto al final además de ser una enorme escultura para qué sirve aquí veis toda una sarta de imágenes de primero Adolf Speer vestido de civil acabará apareciendo siempre en las fotos con él de militar donde se ve cómo están planificando incluso Adolf Hitler atreviéndose a hacer algunos bocetos escucha a Speer toma nota ¿no? no te preocupes yo te pongo el águila aquí si tú quieres te lo hago más grande ¿no? este va a ser el estadio que no es una tarta de bienvenida de novio y este teatro no me parece bien porque yo no veo bien las butacas de la parte de arriba vamos a mover esto un poquito a la derecha no hombre no y al final lo que está detrás de todo esto es que hay una parte que yo puedo entender perfectamente porque todo artista o tiene un punto de ego o al final no puede ejercer su arte pero abajo tenemos como le están haciendo el busto al propio Albert Speer y yo creo que esa es la perversión ¿no? todos estos hay visto todo el estadio lleno de gente la gente con banderas pues el que ha montado todo este tinglao me ha llamado a mí para que haga esto ¿no? entonces hay un regalo ahí al ego de tú eres el elegido que hace muy difícil resistirse a esto ¿no? bueno la ciudad monumento que está por encima del individuo ¿seríamos capaces de transformar a una persona con sus ciudades? ¿tendría la ciudad capaz de intervenir sobre nuestras vidas? mirad no se puede vivir igual a los pies del Ganges que en Sin City alias Las Vegas ¿no? está claro que lo que pasa en una ciudad y pasa en la otra yo no he tenido la fortuna o la desdicha todavía está en Las Vegas pero sí he estado en Benares y os puedo decir que ahí se respira otra cosa porque es el paso previo a desaparecer de aquí y ves a la gente que llega ahí en su último día o esperando simplemente que le llegue la muerte y ves como se rinde culto como la gente llega a quemar las cosas como distintos distintos estados o de distintas clases sociales queman con distinto tipo de madera es un espectáculo para los sentidos no necesariamente agradable pero un espectáculo para los sentidos por supuesto que las ciudades pueden cambiar y puede una ciudad bien diseñada garantizar tu felicidad no es retórica espero una así o una así no no y puede una ciudad mal diseñada impedir tu felicidad bueno yo creo que la puede facilitar y la puede dificultar pero ninguna ciudad ni por bien ni por mal diseñada que está ni te garantiza que vas a vivir bien ni te imposibilita que vives bien cuando la gente me dice es que vengo a Madrid y me estreso allá tú porque mi jefe Alberto Campo Baeza cuando se quería ir a dar una vuelta y se quería tomar un año sabático se fue a Nueva York fíjate si te relajas en Nueva York ¿no? tiene un apartamentito allí el chico va luego a su ópera al gimnasio se da una vuelta por Manhattan es así de raro cada uno se relaja donde quiere ¿no? no es que la ciudad te lo impida bien pues esto me asaltó volviendo precisamente a Chandigar eso estaba en la revista del avión en esta vez volé con una línea que Dios como Dios manda y a la revista era interesante entonces decía ¿cuáles son las ciudades que los hindúes consideran más apropiadas para trabajar para jugar y para vivir? y fijaros que aparecen ahí hay algunas que no he vivido en mi vida el que sepa dónde está Noida bueno vosotros que sois los listos igual los soy capaz de ubicar pero ni idea ¿no? y he puesto en negro las que aparecen en todos los sitios y curiosamente para trabajar la número 3 Chandigar para jugar la número 1 Chandigar y para vivir la número 2 Chandigar ¿qué tiene Chandigar? pues que la diseñó un arquitecto que se llama Le Corbusier de la nada con voluntad de servir al fin último para que las cosas hagan de servir y es para los habitantes y eso es lo que la propia gente de estas ciudades ha decidido que es la ciudad más adecuada claro si tuviéramos que si tuviéramos que elegir una ciudad del mundo para ser capital del mundo ¿qué tendría que tener? con que me digáis tres cosas vale porque si no me da la sensación de que venga espacios verdes para ser la capital del mundo imagínate que es donde vamos a encontrarnos con los marcianos cuando vengan ¿no? porque nos representa a todos y entonces el encuentro interestelar pues va a producirse allí entonces queremos espacios verdes que los marcianos comen hierba ¿qué más? ¿qué instituciones tenemos que tener? todas las de gobierno pero las de gobierno del planeta la ONU ¿tendría que ser Nueva York? no ¿qué tendría que tener? buen transporte que los marcianos no traen sus naves y no se han de aparcarlas hospitales tiene que tener hospitales que se ponen fatal los marcianos cuando cambian la atmósfera ¿qué tendría que tener? algo muy reconocible bueno este dilema se lo plantea Hitler porque de repente dice oye es que el tercer Reich va a ser la bomba igual que Roma fue la capital del mundo ¿no? en su momento pues ahora que yo voy a volver a conquistar el mundo necesito que mi capital del tercer Reich sea la capital del mundo ¿y a dónde se va? esta discusión ya la hemos tenido algunas veces con los alumnos de Becas Europe la tengo con los alumnos en la clase habitualmente salen cosas muy peregrinas ¿y a dónde se va a tomar nota esto? a París y va a ver el panteón de Napoleón casualmente dice por si me muero que me entierren como a Napoleón ¿no? se va a ver la Torre Eiffel que porque es aquella cosa maldita que los 300 firmaron ya aquel manifiesto diciendo esto está estropeando nuestra ciudad porque necesitamos que ustedes se la lleven de allí ¿no? la cultura conca de aquel momento firmó todo aquello ¿no? bien y para ser una ciudad atractiva y amable ¿qué tiene que tener? ¿qué ciudades son las que visitamos? cuando vamos a un país ¿qué ciudades visitamos? ¿eh? las que tienen casco histórico Chandigar no lo tiene Nueva York tampoco fijaros cuando yo pregunto a los alumnos les llevo ahora me los llevo otra vez ¿no? y me pongo en las esquinas de las calles y digo en esta esquina con cinco con cuatro esquinas ¿qué edificio es lo que merece la pena que estudiemos? tienes que tener criterio ¿no? y si vamos a elegir un destino para la próxima ¿cuál elegimos? ¿qué criterio tienes para elegirlo? ¿no? y porque hay ciudades que la gente va sí o sí y ciudades que la gente no va no o no en las que nunca estás parado en Gurgueón ¿no? ¿no habéis sido nunca Gurgueón en la India? pues mirad os lo voy a dar resuelto la primera cosa es que tienen que tener orden está mal que una ciudad sea caótica y está muy mal que sea repetitiva esto es lo que pasa en las ciudades soviéticas en las ciudades comunistas donde está todo construido con placas los edificios son todos exactamente igual y yo que tuve la oportunidad de ver el Berlín del Este y el del Oeste de recién caído el muro dabas el salto de una calle a otra y te dabas cuenta que era de una ciudad gris a una ciudad con vida de una ciudad donde las cosas estaban pensadas para cada individuo a una ciudad en la que estaba todo pensado como piezas de dominio exactamente iguales la complejidad organizada es decir el orden y la variedad de las cosas es lo que hace que sean interesantes porque además cada uno de nosotros somos diferentes porque además cuando nos uniforman a todos nosotros yo también lo pienso cuando digo a los campos de concentración a los campos de concentración te quitan te rapan el pelo te quitan la ropa te quitan los zapatos te ponen pijama de rayas y aún así dices este es un señor y este es un un campesino sin que el campesino tenga que ser por ello menos señor pero se distingue quién es y quién no es pero nosotros queremos el orden y la variedad de las ciudades buscamos ciudades con vida a que nunca os habéis paseado por las tablas menos los que vivís allí no la gente no va a las tablas oye quedamos tarde nos vamos a dar una vuelta por las tablas no no ocurre ¿por qué? porque resulta que el ancho de las vías principales de las tablas es más grande que la castellana y para rellenarlo de gente tienes que montar un parade nazi porque si no no lo llenas y además de la casualidad que las tiendas que están debajo de los edificios tienen una valla de verde por delante y para entrar a la farmacia tienes que llamar al botoncito y no hay terracitas una detrás de otra y no puedes ir viendo tiendas es decir que es está vacío es enorme no es llenable esto pasa mucho en los regímenes comunistas también porque permiten este tipo de cosas y la escala no es humana es escala de estado y a nosotros lo que nos gusta es una vida visible acabamos siempre sí o sí en la calle comercial ¿a que no? te das una vuelta ¿qué hago que siempre acabo en esta calle? pues es que la que tiene virilla y si te vas a tomar unas copas ¿a que no te vas al sitio? o sea o que vayas a meterte mano lo normal es que vayas al sitio donde está todo el mundo ¿a que sí? y dices oye acabas aquí pero estás hablando con ellos no pero como que mola más ¿no? estamos todos juntos y de repente parece que nos divertimos mucho pero si tú estás hablando solo con esta ya pero estamos todos ¿a que sí? la densidad los sitios aislados y los suburbios que están desplazados a que tampoco no me voy a seguir haciendo bromas de esto porque seguro que estoy tocando los barrios que he visto vosotros y no quiero importan las ciudades compactas pero que tienen aperturas de espacio público es decir que hay un entramado las ciudades son como el arroz tres delicias la vivienda es el arroz y los museos las iglesias las plazas son los guisantes la tortilla el jamón si todo lo llenas de guisante tortilla y jamón ya no es un arroz tres delicias y si no le pones ni tortilla ni jamón es un arroz blanco muy triste entonces tiene que tener su justa medida ¿qué ocurre? que los arquitectos llenos de ego cada vez que les encargan una vivienda dicen voy a hacer yo mi trocito de tortilla y al final las ciudades acaban siendo un poti poti que no es nada ¿no? bien tienen que tener carácter es decir que tendríamos están mal las ciudades que son previsibles y esto vuelve a pasar en las ciudades comunistas ¿no? en la que una calle otra calle otra calle y ya sé que llego a la felina grande pero no sé cuando no yo quiero orientación y misterio al mismo tiempo me quiero perder que no hay nada más bonito que perderse por el albaicín ¿no? o no hay nada más bonito que pasarse por la judería de Sevilla y encontrar y de repente hay una plazuela y de repente unas cosas colgadas de las paredes entonces necesitamos que haya un cierto a ver que me encuentro ¿no? que la ciudad sea capaz de sorprenderme pero al mismo tiempo que no me pierda en París te puedes perder porque siempre sabes que llegas al río y ya te has encontrado y si luego miras para arriba hasta la torre Eiffel te has encontrado ¿no? la escala es importante la escala monumental por todas partes es insufrible y los que ahí están Pekín lo sabéis perdón se repite y el sabor local es decir yo no quiero irme hasta la India y encontrarme lo mismo que me encontraría en Pamplona si me voy a la India quiero encontrar gente con sombreros de paja de pincho ¿no? y quiero encontrar a la gente que vaya andando así despacito con pasos cortos yo que sé quiero ver otra cosa ¿no? por eso el estilo internacional fracasó porque lo que estaba buscando es hagamos lo mismo y podamos nos lo llevar a todas partes ¿no? bueno pues ¿qué es lo que ocurre? que esta es la ciudad que se encuentra Hitler y lo único que hace él quiere sus ciudades monumentales quiere sus ciudades Estado sus ciudades espectáculo y lo que hace es vestir lo que tiene en aquel momento claro en las que ya te has encontrado no puedes hacer nada pero cuando tú las diseñas y Albert Speer se pone encima de la maqueta vamos a inventarnos un Berlín nuevo lo que se empiezan a hacer estas grandísimas avenidas estos grandísimos estadios olímpicos que vuelve a ser oye lo que yo hago habitualmente en Nuremberg que venga al mundo y me lo vea ¿no? ya que estamos bueno esta es la visión aérea de los Juegos Olímpicos del 36 el estadio y esto que es la primera vez que se empiezan a hacer estos juegos florales con personas que son como piezas de un botón que les da si se mueven ¿no suena algo? estos son los Juegos Olímpicos de hace nada de China esto lo inventaron los nazis hace un montón si los chinos lo que pasa es que son hay más chinos que nazis pero los nazis ya lo hacían muy bien que los alemanes son perfectos hasta para matar bueno una arquitectura para el estado el ciudadano como pieza y aquí veis esto es el el false halledom pero fijaros que buena esta cita de Joseph Campbell que dice si quieres ver en lo que una sociedad realmente cree mira como son sus edificios más grandes y a qué están dedicados y esto es cierto y tú te pasas por no hay ni una sola ciudad europea la que vaya sino una catedral en el centro un museo un lo que sea y sin embargo tú vas a las ciudades americanas por ejemplo lo más grande siempre es el mall o el sitio de los cines no te digo si te vas a Las Vegas que probablemente será un casino bueno ahora Albert Speer que ya era listo coge para su false halled como referencia el cenotafio de Newton esto es un homenaje que se hace a Newton y yo te voy a enterrar y voy a hacer una esfera gigante donde de noche vas a ver las estrellas y de día tengo un sol gigante que lo anumbra esta maglomanía que le perseguía pero este es el tamaño 300 metros de alto las torres del Madrid son 450 para que os llegáis a la idea del tamaño que tenía el false halledom ¿vale? bueno remato para no entreteneros esto son claro todas las así se entiende perfectamente que toda la arquitectura que desarrolla el nazismo no tiene nada que ver con el confort del ser humano no tiene nada que ver con una mejor forma de vivienda tiene que ver con cómo hacemos que el individuo se diluya en la comunidad cómo hacemos que el estado sea el protagonista y por tanto no hay nadie que pueda resistirse a que esto sea la manera en la que nosotros dictamos ¿no? Zeppelinfeld esto es también brutal lo del bosque de columnas de luz ¿no? las avenidas con con los elementos iluminados y la técnica haciendo posible lo indeseable esta es la superficie de Birkenau comparado con Madrid puesto encima de Madrid esto es absolutamente espeluznante desde la puerta del sol hasta los jardines del moro y desde la gran vía o desde desde Foncarral hasta la hasta el mercado no el mercado de la cebada espectacular cuando entras allí a mí lo que me sobrecogió es que mi amiga Rocío me hizo caer luego de que lo verdaderamente es el individuo que estaba ahí dentro sufriendo pero el tamaño que esto puede llegar a tener y la manera en la que esto estaba perfectamente coordinado como si fuera una fábrica de Porsche y el único punto de estrangulamiento era no soy capaz de quemar nada más que 4.500 personas al día por lo tanto no me puedo mandar más este es mi punto mi cuello de botella ¿no? bueno felicitando a Albert Speer lo has hecho muy bien chavalote ya te he puesto el uniforme y voy a acabar con una pequeña reflexión y es el otro día preguntabais a alguno de vosotros a Ángel que yo también me quedaba con la duda porque yo cuando fui con él a visitar Birkenau también le dije Ángel todo esto está fundamentado en una filosofía que nos han podido meter con cuchara o con calzador o intravenosa sin que te des cuenta y realmente cuál es la explicación o cómo se puede hacer para que esto no cale ¿no? y él os dio una respuesta que es oye pues es que la única la única corriente o la única cosa que explica el mundo que es el cristianismo que ha sido capaz de transformar esta forma de ver el mundo yo lo he transformado en una cosa que tiene que ver con la arquitectura y es el umbral de paso que también es una idea que últimamente me viene persiguiendo esta es la puerta de la cancillería de Adolf Hitler ¿no? este era el pasillo a pesar de que estaba muy cerca de la puerta principal te obligaban a dar toda la vuelta a la cancillería y tenías que dar un volteo importantísimo para que te diera la sensación de que hasta que llegabas a Adolf Hitler ya habías pasado un montón de salas y salas y salas delante de ella siempre había dos guardias fijaros el tamaño de la puerta ¿no? que aproximadamente es como dos personas y media y una vez que pasabas el umbral de esa puerta este era el despacho con la mesa de Hitler al final del todo ¿no? es como soy una gota de piso en el océano porque este hombre con sus guardas su puerta sus recorridos no sé cuánto su despacho que podemos montar aquí una fiesta para 300 invitados ¿no? estás desde su mesa viendo la puerta de entrada y esto que lo que está hablando es de la necesidad de un hombre de ser protagonista y lo que está diciendo es por favor hacerme la puerta grande por favor yo soy el importante a mí me gusta ponerlo en contraste con la puerta de la entrada a la basílica del nacimiento de Jesús en Nazaret donde el tamaño de la puerta de Melén perdón perdón es ese donde para poder entrar hay que bajar la cabeza y subir el pie porque si no te chocas donde la puerta de entrada ese es el tamaño de la puerta de entrada y ahí veis una persona de pie al lado lo que está diciendo es yo vengo a hacer una cosa que aparentemente es grande y la puerta por la que vengo es aparentemente pequeña no aparentemente pequeña enana y la puerta por la que me voy es la más chunga de las posibles que si lo ponemos en balanza con lo que nos está contando Hitler es exactamente la antítesis esto es traducido en arquitectura un mensaje que lo podríamos traducir en literatura en lo que está escrito lo podríamos traducir en mensaje lo podríamos traducir en propaganda lo podríamos traducir en cualquiera de las cosas que giran alrededor de esto y esto es lo que yo puedo deciros hoy muchas gracias aplausos 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 nos vemos en las redes sociales y esto es lo que nos está que nos estándar en las redes sociales Gracias.